Día 1, en Libertadores. No sé ni a dónde tenemos que ir, pero bueno, estamos acá, en el estudio, vamos a ver qué nos depara el destino. Sala de entrenamiento, la hay, mañana. No jode el lugar, eh. Frankie, Benedict Alay. Queda bueno, terminado. Vamos en el día de Opa. Bueno, día de hoy laburando. Dormí una hora, 7, 8 de la mañana. No toca entrar, vamos a ver que no toca cero. Hay que laburar, hay que laburar. Le agarremos la pala. Le agarrando las arenas, la hay. Falta el internet, guacho, Dali. Ojo, equiparro que me acabo de armar acá. Ahora que me mando el tono para competir. Banco, si va a penales, porque si no, tan pelota. Ya se están probando internet, allá hay otros equipos. Allá está Rami. Está armando el equipo a bachsar. 2 de dólar ahí. Uh. Vamos, Nazario, con la del rojo. Vamos, dirigí una min, una min. No. En exclusiva el trofeo. Eh, vamos mejorando el nivel, papá. Y nos tratan como la gente acá, te digo, mejor en mi casa. Bueno, gente. Acá estamos en la comida, hay dos pelotudos que me están mirando, que los voy a enfocar. Así que nada, muy, muy buena la tensión. Silloncito de primer mundo. Hay unos pares de brasileros. Hay, bueno, recién salió el tono, no pude grabar todavía con él. Ahora lo mostraré en algún video. Pero nada, ahora no sé qué nos tocará hacer. Estamos recién en el segundo día. Seguimos laburando. Acá van a estar los casters. Like. Seguramente me saco una foto después. OCC. Va a estar algo de esto. Tuki. Bastante cheto, ¿no? Bueno, acá ya nos liberaron las cuentas al 100%. Vamos a hacer una partida de pruebas de torneo. Con las cuentas. Tuki. Con todo y todo. Solo se puede usar Argentina y Brasil. Así que hay que estar al tanto. De que no se mande ninguna acá. Tuki. Armamos equipo ahora. Ok. Vangan chat. Avanzamos. Shining. Decime. Bronchete. Está igual, está duro. Como labura. ¿Quién? Decía algo rápido. Confíenme. ¿En quién? En mí, boludo. Bueno, capaz no te tenés confianza, gato. Tranqui, ¿eh? Vamos a cambiar la cosita. Miralo. Esto es laburo, pa. Pasa al medio para la mudra. No, no, no. Pe, la, la, recopeta. No, no, no. Me conectaron con la gota y viven así. Una piruleta, y ya. No, no. No, no, no. Ronaldinho. Ronaldinho para el papel. El papel que quiere meterle la pelota. Suave. ¿Quién es a lo belisco? ¿Quién es a Plaza Italia? ¿Cómo no? Bueno, día 3. El día que más tarde llegamos, pero seguimos el horario. Pues hasta 10 y media son y 20. Suave. Hoy dormí. Vamos a ver qué nos depara el día. Me llamaron para testear Uuuu que lindo Bueno Tuki Tuki, tenemos okey-tokey Estamos upgradeando El setup básicamente Pasa con la presentación Y eso va a dar pie A presentar a los jugadores Pish Desayando de jugador pa La copita Libertadores La base Lai No sé de qué animal Pero van con una banda ¿Está rica el agua? La trajo Ea Tuki 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 Los Haster Lai ¿Está listo para el ensayo? ¿Te maquillaron algo ahí? Tuki todo maquillado Token Lai ¿Cómo le dejamos la video de acá? Español Portugués Lai Ramiro Diablo No voy a responder O sea, eso no Porque si no dirías que sí Porque si me confío y después pierdo Y pero no perdiste Porque estás confiado Perdiste porque te hicieron más goles Amigo Arquero Para los penales Pero al 120 hay un cambio Listo Me encantó Si lo haces Te doy el 10% de mi Repay ¿10% de qué? De mi sueldo Bueno Listo Pero tiene que atajar Si funciona Un penale aunque sea Aunque pierdas 12.000 likes en tu sueldo 12.000 Suerte papá Nos vemos mañana Mañana Traete Alguna remera abajo Que día Te quiero Román Haceme caso Te quiero mamá Un partido entero No tienes que poner una hora mínimo Para acostarte a Pero tampoco practica Por lo menos Hay que ir como Como Y bueno Día 4 Primer día de evento Hoy laburamos de verdad Hoy tenemos la presión de la gente Y tenemos la presión del token Vamos a laburar Vicky más detalle Y que arranque el evento ¿Qué mina de los ingles, amigo? Muy bien ¿Entendés el inglés? ¿Qué es eso? Sí, ahí No están en serio Hoy se labura Tengo mucha responsabilidad Están trayendo las tarjetas rojas y amarillas Así que Vamos a ir Bueno Se está picando Están haciendo el ensayo Ahora voy a tener que arbitrar Un partido de modelo Vamos a ver cómo no Espero que salga bien Hay un par de reglas complicadas Pero Ya tenemos fe ¿Vamos a jugar? Es un sándwich de pavo Amigo ¿De pavo? ¿No bancas? El pavo está un poco seco Me la baja un poco No No sé qué es Pero va No Arranca no arranca Arranca no arranca Vamos a ir Vamos a ir Bueno 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 Pasó el tona Tuve que arbitrar Sus cuatro partidos No sé si habrá algún flip o algo porque ya lo habré puesto antes. Recién arbitré dos brasileros, fueron a penales. Estoy yendo el baño y seguimos laburando. Me gustaría poder grabar más, pero imposible. Mira, papá. Ahora me toca arbitrar el winner bracket para los últimos que pasan a cuartos y después el loser bracket para ver quién sale del repechaje. Al fin no ande conmigo, viejo. Te puedo arbitrar 10 partidos, creo que fueron 1 y más. Ojo. Ah, van a hacer un video con todos los que pasaron de ronda allá al fondo. Te fuiste cada palo por los brazos acá. Ahora va a poner al club, mirá. Goal, 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 goal. Goal de Raritachi. En la última jugada del partido. Ya tenés el club del año, amigo. ¿Qué se siente? Se siente bien. Sobre todo porque creo que demostré mi labor como árbitro, así que estoy feliz. ¿Cómo te ves en la final con una piña en la cara de PH Sin? Bien, 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 muy bien. Pero Tongauna tiene que llegar. Corta. Bueno, último día de laburito. Vamos a estar grabando lo que se pueda. Ayer mucho bardo. Voy a dar mucho bardo, muchos dólares. Vamos a tener que testear acá las arenas. Ver que todo ande bien. Para que, literalmente acá, juegas de hecho sin contra. No me acuerdo. Y después el tona es la de atrás mío. Así que sería mucho. Bueno, se robaron el trofeo. Este va a ser el premio. Un termo con todo el logo de Boca. ¿Qué opinás la copa? Esta es la nueva copa. Es una mierda, bolita. Eh, Tonga, ¿bancás la copa? Sí. ¿La usó el Diego? El Diego pasa aquí el tercero con la copa. ¿Qué es el Fueblo? Estamos haciendo un stand-up de penales. A ver quién haría trabajada. Ya le da a Mauro, que está ya esperando. Ahí están. Rami y Obi-Gol. Así que nada, también me dijeron para Singular que voy a entregar el Chegue. En teoría soy esquiado y vamos a ver cómo sale. Ahí al ritro oficial de la final. Hay que ver quién es el juez de línea. ¿Cómo sale el bar? Es oficial y van a tardor. Ahora. Todo el día. ¡Bull! ¡Bull! ¡Te cagaste! Uy, esta guerra. La carrera no me gusta de Hernández, ¿eh? No. Ay, no, cómo lo agarrás. ¡Uy! No, no. A la final, Pancito querido. Y el día de la final. El arroz está bastante rico, ¿eh? De los bancos. ¿Qué me mandaste eso? ¿Te mandaste, boludo? Sí, un audio de dos segundos. Pero eso es lo que me gustaría hablar, ¿eh? ¡Eh! Mirá cómo chalea, ¿eh? Arranca a los cuartos. Vamos a ver qué andá. Vamos a tocar el partido jodido. Arranco el stream, tranqui. Tenemos al futuro campeón ahí, que él todavía no lo sabe, pero va a ganar. Torta la bocha y nos invita a la función esta noche. ¡Bull! ¡No, bueno, en pecho! ¡Re bulleado! El otro se lo metió a un guiado. No hay más argentinas, ¿no, boludo? El camión es chileno o peruano. Y el más, mira, un perro, otro. Pero ahí está y ahí hay un perro, mira. Está por la canción, el camión, mira. ¡Es amuchadora! ¿Qué quilombo va a hacer esto? Es el primer partido que puedo sentarme a ver Está acá Semifinal Alianza Lima Live, corta Esa tejada te puede dar 20 lucas Pasa al medio Clasificó a la club Qué cagada, amigo Ya está, ya terminó el partido Son las repeticiones Oh, bueno Vamos a la final Bueno, pa Vamos a entrar a la final Ahí, compa, PH Sin Bastante mirado, Rami el otro Pasado A ver qué sale Tu aquí, allá A la principal A la principal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video